Voy a hacer un gran rumbón, vengan todos los vecinos, aquí le tengo agua ardiente y varias botellas de vino. Ya se informó el vacilón, que venga todo el que quiera, y esta rumba ya empezó, que nadie se quede afuera. ¡Suscríbete al canal! Y esto se puso caliente con Benicia Cárdenas y el Rumbón, con este tema espectacular, concursando para la Feria de Cali en Colombia 2015. Benicia Cárdenas con el Rumbón. Este año seguimos transmitiendo los clásicos y los nuevos éxitos de la música latina en todos sus géneros, para todos nuestros oyentes a través de la FM. Transmitiendo desde la ciudad de Kamakura, para toda la costa del Pacífico y para todo Japón, a través de la aplicación Tunein Radio. Se formó el rumbón, Junko-san. ¿Cómo estás? Sí, bienvenido, bienvenido. Mi familia de Junko-san, Junko-san. Hoy es el Rumbón de la Rumbón de Ayano. ¡Feliz cumpleaños, Ayano! ¿Cómo estás? Gracias. Estoy muy feliz de que te guste. Gracias. Ayano María está cumpliendo años, nuestra invitada, celebrando los cumpleaños aquí de Ayano María, viajera por Chile, viajera por Paraguay. En fin, la rumba está prendida con Benicia Cárdenas y el Rumbón para la Feria de Cali 2015. Hola, Juania. ¿Cómo estás? Estoy bien. Hola, DJ Jota. Secaí de uno de los oyentes, la primera de Juani. Bueno, vamos a rumbiar con Benicia hoy en Camacura FM, Latin Night, todos los jueves de 8 a 9 de la noche y los domingos de 5 a 6 los esperamos. A rumbiar y a gozar. Esto es Benicia Cárdenas. ¡Qué rico está esto! ¡Sabroso! A ver, saludando a la cámara. ¡Nos vamos pa' Cali, nos vamos pa' Cali con Benicia Cárdenas y el Rumbón! ¡Esa! ¡Hey nhà, Rumbón! ¡Geja, no nos pasa el rumbón! ¡Ya la gente está llegando! ¡Ay, mira, mira, eso se sigue llenando! ¡Eh, danza y deєta! ¡Esa!